La Casa del Migrante Manos Extendidas a los Necesitados cumplió con los estatutos que marcó la Dirección de Protección Civil y Bomberos luego de la prórroga solicitada el pasado 30 de junio con el fin de que tuviera las medidas necesarias en caso de suscitarse algún incidente, entre los que destaca extintores y salidas de emergencia. Así lo dio a conocer el titular de Protección Civil, Iram Álvarez de la Rosa. Cabe señalar que semanas anteriores se tuvo una inspección de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, haciendo referencia de que no se podía seguir prestando ayuda humanitaria en las instalaciones del albergue, ya que de acuerdo a declaraciones del municipio se ponían en riesgo la integridad física de los migrantes. Bueno, nosotros llevamos a cabo lo que es lo que nos marca el reglamento municipal y estatal y federal, que para los comercios o lugares donde tienen que instalarse, albergar o retener a las personas, tiene que cumplir con una cierta normatividad. Aquí se llevaron a cabo tres verificaciones. La primera no hubo cumplimiento, la segunda hubo cumplimiento en algunas cosas y la tercera, bueno, pues hubo ya el cumplimiento. Ante esto, el pasado martes, el director de manos extendidas a los necesitados, Jorge Vázquez Martínez, emitió un boletín donde daba la noticia de la aceptación de la dirección para reabrir nuevamente la casa y seguir brindando el apoyo a los migrantes. Señaló que en el futuro no se descarta buscar un espacio que se adecue a las necesidades cada vez más constantes, debido al creciente aumento de la migración y que aún hay rubros en los que se falta reforzamiento y en los cuales ya se trabaja. Finalmente, Álvarez de la Rosa comentó que no se cuenta con ningún problema de la casa en materia de protección civil. Ahora solo hace falta seguir con el proceso de uso de suelo. En cuanto a otros albergues, el titular dio a conocer que se tiene todo bajo la norma y que constantemente se revisan para que estén en orden. Lo más importante para nosotros es que esté trabajando este lugar porque es un beneficio para la ciudadanía y para la gente que viene de otros países, pero lo más importante para nosotros es que se le garantice la seguridad al interés. Sí, de hecho tienen uso de suelo, te digo los anexos que hay aquí, los anexos tienen que cumplir porque se los solicita así la Secretaría de Salud, les piden el visto bueno de nosotros, ya que los regulan ellos los anexos, los asilos de ejemplo como el que está en Francisco Juárez, como el que está en la calle de Hidalgo, bueno pues esos también hay cumplimiento. Con imágenes de Roberto Gallegos, para Vianoticias, Blanca Mireles.